Me gusta tocar el piano porque suena muy lindo y también que muchos artistas grandes nos han tocado. Aprendí a leer música, a tocar piano y estoy ahora en una clase de canto. Nos dimos cuenta que a Fernando le gustaba mucho la música. En algún momento pensamos que, como todo papá, yo creo que tiene oído. Nos acercamos a la academia y esto le abrió un nuevo mundo. La música es un don que une a las personas. Sebastián y Fernando han encontrado en la música un refugio. Ambos están en clases de piano en la Academia de Música ACUA, fundada por una exalumna y profesora de la Escuela de Artes Musicales. Con ayuda de su familia y su esposo, el reconocido músico costarricense Mario Alfaro. La Universidad de Costa Rica sentó unas bases muy sólidas en todo lo que es el compromiso social que tenemos cada costarricense como ciudadano con las personas que tienen deseo de hacer arte, que tienen deseo de superarse y ya sea independientemente, digamos, de dónde vienen, de cuáles son sus recursos. Y nosotros acá en la academia, después de jubilados, hemos asumido, digamos, esta responsabilidad, mi esposo, mis hijos y yo. Carmen Méndez inició su formación musical a los 11 años y se egresó de la carrera de educación musical. A pesar de que también realizó estudios en el exterior, el espíritu de compromiso social y excelencia artística, heredados de la UCR, siempre estuvieron presentes. Digamos, la formación y el paso por la Universidad de Costa Rica ha dejado una huella enorme, una huella enorme y todavía hacemos con las universidades públicas, también con la Universidad Nacional, donde nosotros trabajamos muchos años y yo también trabajé en la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica. Entonces, con ellos tenemos un buen contacto y hacemos proyectos conjuntos, estamos a la orden siempre para colaborar porque es muy necesario que cualquier persona disfrute y enriquezca su vida, su calidad de vida con la música. La Academia ACWA tiene cinco años de existencia y, en palabras de su fundadora, ha logrado democratizar la música y hacerla accesible para todos. Este es uno de los tantos aportes que los exalumnos de la UCR brindan a la sociedad costarricense a nivel cultural. Gracias.